¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Lentera ¡Ay Dios mío! Este juego es súper fuerte, súper intenso ¡Poder! Yo me quedé medio traumado después de lo que leí, de lo que le hizo a ese caballero, esa pobre niña ¡Joder! ¡Qué mierda! Nunca mejor dicho ¡Joder! Y aún por encima al menos Reds fue salvado gracias a Rugra, pero igualmente ¡Qué asco! Nos podrían haber hecho trocitos de dragón en cierto punto si no hubiéramos tenido más cuidado Si no tuviéramos cuidado, pero bueno Estábamos explorando un poco por esta área para ayudarle a conseguir su cosa rara al pinche otro bicho Al otro dragón compañero Y bueno, ahora vamos a ir acá Intenté fuera de cámara y dije a ver qué tan difícil es esto y me fui por el difícil y me partieron el hocico Así que sí, voy a ir por el nivel normal No voy a ser un psicópata Voy a entrar a la dungeon Tal cual Ahí tenemos a nuestro Geo Femme Voy a ver si tengo todo equipado correctamente Vale, lo tengo todo Tengo full vida No tengo tanto mana, pero hey Algo es algo Sí, porque en cada de estas weas había bichos Y en el nivel difícil había... Había cosas muy peligrosas Gané Voy a explorar la dungeon Véngase pa' acá, coño Ahí está el peligro Ese es el peligroso El slime este más grande Lo bueno es que tengo este ataque Que quita mucha vida Pero me cuesta maná Y si malgasto mi maná, luego... Lo voy a poner... Ay, joder Lo que más me caga es cuando falla el ataque Bueno, al menos ya se fue uno Uff Va a ir en pinche slime rojito Con carita de felicidad ¡Muere! ¡Bien! Lo hemos logrado Nice No siquiera sé si estoy en el nivel preciso ¡Oh! ¡Level up! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Más puntería! 95% Más velocidad Puntos estadísticos ¡Ah! Puedo subirme los puntos estadísticos Menos mal Por Dios A ver ¿Dónde me subí a los puntos estadísticos? Añadir puntos Me voy a aumentar Más la... Mmm... Un punto más la... La fuerza Y... La destreza Listo Creo que va a ser lo... Lo mejor Porque... Ocupo un poco de... De defensa ¿Saben? Y un poco más de fuerza Porque quito muy poco ¡Cofre! ¡Bien! Bien, bien, bien Creo que eso no podía Porque... Sí Ocupo pasarlo en la dificultad Pesadilla Y como que yo no estoy... Yo no estoy tan psicópata Para ir ahí ¡Ay! Hay otro gordo Joder Esquive a uno Pero el otro se me dio Jódete Pinche... Slime culero Rojo del diablo Bien Eliminado Joder Ahora me queda el otro Joder Y fallo Lo bueno es que también El Slime está medio ciego Como yo Como el bueno de Fenrir Y... Lo logramos matar Uff Menos mal Voy a seguir explorando La wea Joder Cuantos combates ¿No? Me encanta Pero... Lo odio Pero me encanta Uff Fenrir se me está quedando sin vida Esto no es bueno ¡Muere! ¡Muere! ¡Bien! Uno menos Lo malo es que me está quedando sin HP ¡Ey! Esto no es bueno 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 Para nada bueno Vale Quiero mi cofre Oro Vale No me... Me da miedo Todo lo del final Tiene una calavera Joder Más de estos bichos feos Muere No es exactamente Que quería matar Pero... Pero vale Joder Me quedo sin mana 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 Chicos Me quedo sin mana ¡Ay! Y sin vida Y sin nada Joder Gracias por las esencias De... De Slime Rojo Bueno Me voy a tener que comer La tarta Supongo No me ha curado nada Pero... ¡Ey! Algo es algo Es mejor que nada A la última área A ver ¿Qué me enfrentaré acá? ¡A la madre! Dios mío Ya voy a tener que censurar Joder No, pues con razón Red Slime Dragon Nivel 5 ¡Qué mierda! ¡Ay! Me meten crítico Conchetumadre Muere Me voy a morir ¿Verdad? Veo mi futuro Y es muy incierto Ya no tengo Mana Joder Y me meten crítico Son por encima Bueno Maté a uno Solo queda el otro Que tiene pitote De fuera Y me mató Vaya Por Dios Fuiste derrotado Eso es todo Oh no El rojo Slime Ha mimicado mi apariencia Y en vez de matármela Decidió besarme Trato de empujarle Mientras su lengua El beso Bla, bla, bla Glug, 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 glug Uy 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 Trato más desesperado Pero el primer intento Del Slime Succiona mis manos Y me atrapa Estoy cansado De la batalla Y del beso Y no puedo hacer más Pero trago el Slime Dándome por los monstruos Puedo continuar el Slime Mis ropas Dejándome Ajá Mis labios Mi pecho Glug, 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 glug Joder Que asco Me están matando Entre más Trago Mi peso Slime Falla Beber más y más Glug, 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 glug Sin ninguna advertencia El Slime rojo Se mueve lejos Inmediatamente caigo hacia atrás Me siento mareado Sobre desmayarme Pero me veo borroso Y me siento Me siento Me siento ardiente Vaya por Dios Ay, Dios mío ¿Qué está pasando ahora? Mamá Mía Mamá Mamá Mía Nos vemos en un momento Mamá Mía Mamá Mía Lo que estoy mirando Ahora mismo No es de Dios Bueno Estamos de regreso Final malo Ok Creo que aún no estoy preparado Para este sitio Creo que mejor Me voy Y sigo peleando Contra cosas Eso siento que será mejor ¿No? En efecto Ay no Me viene el grandote Bueno al menos esto Me ayudará a subir de nivel Venga Muere bastardo Muere Me encanta la música de batalla Ya os lo he dicho No, no, no No quería No quería tratar de ligarme Al Slime Qué asco Por cierto Joder Mira que yo no me esperaba Sacar un final malo Tan 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 rápido ¿Eh? Yo no lo buscaba La verdad A ver ¿Qué nivel soy? Soy nivel 0 todavía O sea Significa que aún no puedo Sí, sí, sí Hay que explorar un poquito más Para ver si consigo Aunque sea algo Más de experiencia Joder Me meten críticos Nada más iniciar Qué asco ¿Cómo que con este Slime número 2? Yo no veo ningún Slime Joder ¡Ey! Level up De nuevo Ay Voy a añadir mis puntos De nuevo Más fuerza Y Creo que este punto Prefiero la agilidad Mejor Quiero que Fenrir pueda esquivar Mejor Porque la verdad No me gusta Lo que me estaba haciendo El pinche Cozon ¿Qué pasa si me voy a la ruta 3? ¿Qué hay acá? Quiero explorar Vamos a explorar un poquito Una bella ¡Ey! Una valla ¿Qué se aproxima ahora? ¡Hostia! Un Slime azul Un Slime de agua Bueno Morir todos Todos morirán En las garras De Fenrir Muere Cabrón Joder Se está curando ¡Ey! No te cures Bastardo ¡Muere! Menos mal ¿Qué pasa si exploro En la noche? Otro Slime Bueno Al menos Los Slimes Son fáciles de matar Entre muchas comillas Por ahora Joder Voy a regresar A base Paso Paso Me voy a Orlet Town Me voy a la posada No puedo hacer todavía la misión Porque me hicieron mierda Eh Descubre el salón de atrás ¿Qué es esto? Hmm Lugra no está aquí Ya es tarde Ya así que probablemente fue a dormir Es raro para una posada Cerrarse hasta ahora Pero ¿Quién sé yo para juzgar? Tengo curiosidad para mirar Una mirada Alrededor Lugra me dijo que me sintiera Como en casa Pero no creo que significa Que ande indagando sin permiso Es como que Para robar o algo Estoy seguro de que No tiene nada como armas O un tesoro oculto aquí Quizás solamente un cuarto Que está cerrado Aparte Es bueno saber el lugar Conocer mejor Lugra El lugar Lugra necesitaría Algo de ello un día Y me siento obligado A regresar el favor Sería bueno Con 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 Ser bueno con otros ¿No es eso lo que él dijo? ¿Cómo se rudo Mirar sin su permiso? No, no, no importa Que tal cosa tenga No voy a hacer tal cosa Le pediré mañana Si él me deja Si me mostrará el resto Será mejor Aparte es una buena oportunidad Para estar solo con él No, no, no No es como que quiera Tomar ventaja De eso, por supuesto Solamente es bueno Estar mirando Al estar alrededor De ese gran tiburón Mejor subo escaleras Es tarde Ha sido un día largo Dios Mis patas me están matando Esa fue una aventura Las aventuras siempre han sido Tan duras No creo que me pueda sentir Tonk ¿Qué fue eso? Era como una taza Y viene de la puerta Detrás de la barra Debes donde El rugra se ha estado Para guardar toda la comida Y bebidas Espera ¿No significa que hay alguien dentro? ¿No? No creo que rugra esté ahí No está ahora ¿Qué razón debería haber? ¿Qué? ¿Qué razón debería estar Para abajo de escaleras? En ese caso Solamente significa ¡Un ladrón! Tomp ¡Ah! Esto no debe sorprenderme Hay comida y cerveza ahí No hay más razón Robar no está bien Y yo no voy a Yo no le robaré esto de rugra Él entenderá Si yo voy ahí Es una emergencia No voy a buscar O espiar o algo Tengo que lidiar con el ladrón Mantengo mi Espada firme Y camino hacia la puerta Dando cuidados Pasos cuidadosos Para no No romper Este No hacer ruido Bajo mi peso Ok Joder chicos Fenrir defiende Defiende las cosas de rugra Se quieren robar la comida Tengo que tener cautela No puedo traer No puedo hacer un desastre Sin saber Qué tan gran el cuarto es Aparte no sé si habrá algo más Que solamente un ladrón ahí Podría ser problemático Si encuentro a mí mismo En desventaja con ellos Con suerte Me vuelvo más cerca Y puedo solamente Ver algo de luz Viniendo atrás de ello La puerta Desde la puerta Así que podría tener Una oportunidad para mirar Sin que se den cuenta Debe haber más de uno Y esto me podría ayudar Pero si él está solo Puedo lidiar con él Ok Tan de lejos Como no se dé cuenta De mi presencia Sería fácil Vale Me pongo al lado De la puerta Entonces miro Tomo una mirada Adentro para ver ¿Ah? Mamá Mía ¿Cuántas escenas quieres? El juego Ay Solto un largo Y pesado suspiro Y él cayó Dormido inmediatamente Y juzgando por sus ronquidos No se despertará pronto ¿Podría ser fácil Seguir Seguir Moldezándole En este estado? Hmm No Ya he cruzado la línea En espiarle No tomaré ventaja Ahora que él está dormido Pero no sé Él se ve tan ardiente Estoy fe Estaré feliz De ser la Estaré feliz Y seguir la persona Con la que él sueña Con la misma cautela Que vine Dejó la parte trasera Y cerró la puerta Va a ser duro Dormir con mi Tan duro Pero por ahora Debo Que el shot Finalizado Recuerdo Que tan cansado estaba Al menos disfruté El show privado Joder Pinche Fenrir Horny Vete al va Vete al cuarto Por dios Y duérmete Bien Al menos no se refleja Aquí en las estadísticas Es hora de mi meal Bien Full completamente recuperados Así me gusta Ok Nuevo día Nueva sesión Eh Voy a dejar el cuarto No ocupo realmente Cerrado Voy a hablar con Rugra Oh ¿Cómo puedo hacer El día de hoy Chico Fenrir? Mi comida diaria Por favor Ahí lo tienes Fenrir Preparado algo especial Para ti Jeje Toma Este Pahecho de casa Gracias Hablar con Rugra ¿Cómo puedo decirte hoy? Puedo aclamar Ah vale Me voy de la Me voy de la posada Tú 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 tiburón Tojorni Joder A ver Voy a Puedo ir al pueblo central ¿No? Además si me voy al gremio No al gremio aventureros Ya fui Y si me voy al distrito 1 Creo que no debería ir ahí Por ahora Vale Vale Distrito 2 Hmm A la colina A lo mejor puedo hablar con No No parece No parece que esté por ahí Hmm En la ruta 4 Ahora que lo pienso Oh Por aquí continúa La historia principal Let's go Pero antes de eso Quiero explorar ¿Cómo que algo se aproxima? ¡A la madre! ¡Un toro! Uy Me lo cargo Si hago algo Joder Y se lo mato Toma Te metí doble golpe Muere Hmm Quien dice una Dice dos Dice tres escenas Entonces A ver Ustedes hacen contacto visual Tú pestañeces Y hay en tal rostro Él se ve sonrojado Por un segundo Su oponente ataca A ver Tú Puedes No gastar Nada de tiempo Alrededor de su Gentilmente golpeas Hasta que se suave Ajá Él cae Para esconder su Lujuria La tentación En el male Oh vaya Por dios Y esta última Tú sensualmente Acaricias Tu Manhud Sobre él Lentamente Tratándosele Supumbir Sobre su derrota Él no puede evitar A sí mismo Pero Le traiciona Con la misma Mentalidad Corruptido Por tus acciones Hacia él Con solamente La lujuria De ambos En sus cabezas Él Ha perdido Vaya por dios Y ahora me está Mostrando el palo Bueno Lo mato Muérete O matarlo Ya Bien Lo maté Ganaste Yay Ey Me da mucho Me da mucho Oro Ahora que lo pienso Tu enemigo Está Está complementado Por lujuria ¿Qué quieres hacer En el siguiente lugar? Vaya por dios Ah Mamá mía Bueno Como persona Que juega esta cosa No quiero Joderlo O dejar que te chupe Podría terminar Solamente la batalla Ignorar completamente Estas acciones Adiós Sí, sí, sí Tú Tú gime Todo lo que quieras Todo Voy a Voy a farmear Un poco más De experiencia Ya que estos bichos Me dan al menos Buena experiencia Y luego continuaremos Con la historia Venga Pelea contra mí Pinche toro Bien ¿Cómo? Y con punto de vida El bastardo Qué asco Ey Mierda No vi mi subida de nivel Nah Bueno Pero subida de nivel Que es lo que importa Voy a añadirme Más puntos Más agilidad Para Fenrir Que tiene muy poca Y siento que la voy a necesitar Mucho ¿Dónde está su agilidad? Ahora que lo pienso Da igual Que vamos explorando Ya se la saben chicos Aquí matamos A los toros Listo Otro toro muerto Oh Dos vallas rojas Matar Toritos 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 Vamos nosotros Ta 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 La verdad debería subirme Un poco más la vida Y el Y la magia Porque no tengo tanto MP Ahora que me doy de cuenta Vale Creo que voy a subirme Cosas de De magia Para este siguiente Para este siguiente Level up Porque si no Nunca voy a poder avanzar Sobre la historia Y ayudar al compañero Aquel Solamente quiero Subir un nivel más Un nivelito más Y de ahí Iremos todos Con tranquilidad Joder chicos Al menos déjenme disfrutar Un poco del combate Ya me he tenido que comer Ah Me quedé sin MP Mierda Y eso que tengo bastante Me acuerdo de cuenta Muere bastardo Joder Que poco le quito Subir un nivel ya O todavía no Ey Level up Yay Oh Más precisión Let's go A ver Máximo MP Me subió en 8 La vida me subió en 8 El ataque físico 1 Ahora Ocupo más experiencia Por lo que veo Ey Ataque mágico También me subió Nice Ah Mi resistencia Al daño crítico Sigue igual No subió Es una mentira Ok Añadir puntos Inteligencia Por favor Gracias La inteligencia En teoría Debería subirme Más cosas ¿Verdad? Ahora voy a hacer Que el protagonista Se pinche duerma Vete al cuarto Y duérmete Para que te cures Perro Ah vaya Joder No te curaste Full vida Muy mal Prota Muy mal Me voy de aquí A ver Abramos el mapa De nuevo Hmm Voy a seguir peleándome Contra Los bichos Venga Pinche toro Culero No te tengo miedo Me dará risa En el momento Que me venga Más de uno La verdad ¿Por qué Fenrir Tiene más vida De la que debería? Hola Fenrir Me estarían atacando Bichos Aquí toros Ay no Ya me vinieron Los slimes Joder Así que chiste Tiene Yo por encima Fallo mi ataque Qué triste Bueno Slime muerto Joder Los slimes Me dan muy poquito Quiero Quiero irme ahora A casa Me pregunto Si Puedo ir Este A la colina No No puedo No está No está El otro Bueno Supongo que me iré Al cuarto Ahora a mimir Venga Nuevo día Nueva historia Ahora sí Voy a ir a enfrentarme Contra aquella cueva Del diablo Me voy Me llevaré Mi Mi comida diaria Por favor Gracias Me voy Me fui Podría Intentar Ir al gremio De aventureros A ver si puedo Conseguirme Alguna cosa No Aún nada Bueno Vayamos al bosque De los slimes Y a ver si tenemos Un poco más De De suerte Realmente por las dudas Voy a guardar Aquí Porque No me apetece Que después De todo este esfuerzo No me valga la pena Vamos a ir a lo normal De nuevo Vamos a explorar Dungeon Espero que esta vez No pase nada Estúpido Por favor Bueno Solamente es un slime Todo pedorrito Me gustaría Que Fenrir Le pegara Al bicho Saben Gracias Fenrir Gracias Eso es lo que yo Quería Que le pegaras Para que te subo Las estadísticas Igualmente fallas Todo el rato Joder Ok Aquí viene El grandote Este si le tengo Que pegar Con Con odio Con la magia Bien Han hecho Fenrir Bien No Ya no Muy mal Fenrir Pero Fenrir Por dios Como tienes Tan mala precisión Tienes 96% Como me puedes Fallar Tan maldito Rato Joder Ya estoy gastando Un montón De magia Solo porque Fenrir Tiene tierra En los ojos O algo Joder Que asco Gracias No creo que vaya A ganar Esta Esta Tampoco Os voy avisando Fenrir Ya me está Decepcionando Fallando Sus ataques Todo el maldito Rato Y comiéndose Los golpes Del enemigo Joder Por fin Le mató Al de atrás Y falla Bueno Menos Este lo acertó Joder Que asco Yo quería tener Fenfenry Chicos Pero No me lo está Dejando Para nada Fácil ¿Cuánto me curaba? 50 de HP Y MP Mira Me llevaré Los 3 Que más da Vale Verga la vida A ver Si no me matan De nuevo Que lo más seguro Es que lo hagan Pero hey Tenemos esperanza Venga Fenrir Pero no le pegues Al otro slime Pégale al grande Coño Que es más malvado Gracias 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 Bien Creo que Sabes Si voy a llegar Con más vida Hacia el jefe Oh Level up Perfecto Me viene Que ni pintado Ahora el pinche Level up Joder A mi ya tengo Mil de vida Vamos a darle Más fuerza Y más Suerte Joder Que Que no sé Que me estoy Empezando a sentir Mal Porque Fenfenry No hace nada No logra No logra Ni con suerte Ni nada Meter críticos Y me fallan Por encima Joder No quería que le pegaras Al slime Chiquito Pero bueno Ya que estás No malgastes Magia En algo Que no lo merece Ya Ok Vamos a usar Oh Lo logró Con Con espadazos Simples Vale Ok Ahora sí Voy a pelearme Contra ti De nuevo Bastardo Y a tener que Censurar Tu porquería Porque es Porque es un Horny Concha Tu madre No 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 Quiero pegarle A la bestia Quiero pegarle Al otro Porque no me Estén pegando Dos Ok Uno menos Uno menos Ok Ahora sí Mamaste Bicho Feo Mamaste 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 Bien Bien Jódete Jódete Bicho Asqueroso Sí Gané Nice Miren cuánto Oro Vale Hey Cuatro Slime Pebble Y un Slime Crystal Dos Slime Crystal Yey Derrot Sí Lo he logrado Me largo Ahora sí puedo hablar Con Siur Siur Voy a hablar contigo Aunque estoy en la mierda De vida Ahora sí Sure ¿Dónde estás? Sure Oh Arkan es mi guía Mira Aquí está Veo que has regresado ¿Cómo fue? Fui al bosque de Slime Y peleé contra algunos De aquellas criaturas de Slime Ya veo Tú eres bravo Como yo pensaba Para un nuevo aventurero Para explorar el bosque Slime Bueno No fue tan fácil No La verdad es que no De cualquier manera Te las arreglas Se puede tener el material Creo que He recogido algo Pero No recuerdo Cual material De que estabas hablando Le muestro Lo que había Encontrado Mi exploración Dentro del bosque De La Dungeon de Slime Déjame tomar Una mirada En tus cosas Sur investiga Tu inventario Silencioso Por un momento De él Tu Slime Cristal Es reducido En uno Esto es Los ojos De Sur Están Brillando Él se ve Emocionado Este es El último material Que necesitaba Para mi hechizo Para mi hechizo El cristal De Slime Rojo Ahora un momento Por favor Ok Nunca habías visto A Sur Con una sonrisa Antes Sur saca Una Pinche Conjuro Y algunos extraños De materiales Que no tengo Ni idea Que sean Una especie De líquido Dentro de una botella Un largo material Elástico Y un material Brillante Dos materiales Están volando En el centro Del aire Enfrente de nosotros El cristal De Slime Rojo Lo cual es El último material Que Sur Neitaba poner Para hacer El hechizo Él Lo pone En el centro De aquellas cosas Flotantes Un paso atrás Por favor Como te lo dije Más temprano Mayormente fallo En craftear Este clase De hechizos Vale Doy un paso Hacia atrás Mientras los materiales Volan Y Sur Está a punto De hacerlo Yo no quiero Que algo malo suceda Bueno Todo tiene su propio Riesgo Ambos de ojos De Sur Ahora están centrados En el En el Coso Mientras que Ambos de sus manos Estaban cubiertas Por Magia De hechizo Amarilla Brillante Ajá Él llegó Él dijo Alguna especie De conjuro Que estaba escrito En el papel Agorado Lim Limia Talazán Etiabar Crafto Funcionó Ah Un flash Brillante Viene Y llega Por unos Momentos ¿Qué es Esa cosa? Un Taparrabos De slime Se ve Como que Está flotando Enfrente Ambos De ustedes Mientras Mientras que Todos los Materiales Usados Se han ido Ahora Funcionados En esta Cosa Bueno Para ser honesto Contigo Este es otro Fallo Creo que Realmente Apesto Eventualmente En hacer Este Hechizos No importa Toda la experiencia Después de todo Juzgando Por La cosa Tu deberías De Clastear Este Una armadura De slime Que puede Protegerte De los Efectos Aprodisíacos De los Slimes Mientras tanto El resultado Hey No digas Algo Como eso Creo que Tú lo hiciste Genial Bueno Tú dijiste Que tú Explotabas Cosas En el pasado Con este Tipo De hechizos ¿Verdad? Entonces Deberías Estar Orgulloso A ti Mismo De que Hiciste Un Progreso Esas Son Algunas Palabras Amables De tu Parte Aprecio Eso La manera En que Tú me Ayudaste Con Esto Solo Como Prometí Tú puedes Tomar Este Lo que sea Que el resultado Fuera Vale No soy Bastante Seguro Si esto Va a ser Útil Para ti Pero Gracias De nuevo De nada Sur El Ok ¿Qué hay que hacer Con esta cosa? Averigua eso Más tarde Side quest Completada Desbloqueaste Un nuevo No 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 Así Activa Vitalidad Oh 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 Yo quiero eso A ver Skill 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 Aumenta la vitalidad En tres Hasta el final De la batalla Oh Que guapo Vale ¿Puedo equiparme Esta cosa Rara? Eh Yo extra Crafteado Por un slime Rojo Equiparte Tu propio Cuarto Y desbloquearás Una escena Especial A Abril 2023 Patreon Only Categoría Juguete Sexual Oh No Ok Ya sé Lo que No haré Entonces Joder Que triste Bueno Quita Quitame Esto Por favor Eh 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 ¿Puedo hablar Con algo Arcane Es mi guía Reclutar 500 de afecto ¿Cómo? 500 de afecto O más Para reclutar A ese personaje Joder ¿Cuánto? No, 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 no Paso, paso, paso Yo no sé Ni siquiera Cuánto afecto Tengo con los personajes Bueno A ver ¿Cómo va el asunto? Ok Todo parece bien Quiero ver Si funciona Me entró La curiosidad Aparte Sería buena idea Que Bueno No me muriera Por estar tan bajo de vida Voy a ponerme el calzón Entonces este ¿Por qué me sale Equipar con una carita Má Pendeja Tengo miedo Joder ¿Cuántas escenas voy a tener En este juego? 20 A este paso Parece ser Y mucha censura De paso Me dicen que me lo equipe Con maldad ¿Esto me daba algo? Vaya por dios Me acabo de quitar El calzoncillo Ah Si me quito la armadura Pierdo toda mi fuerza No gracias A ver si me equipo esto Contra todas las lógicas Decidí intentarlo Después de quitar mis ropas Mantuve el joxtra De mis manos Y le di otra mirada Y me dejó las manos Cubiertas en slime No es tan cómodo No estoy tan cómodo Con la idea De tener algo Como eso cubriendo mi Pero El encantamiento Es bueno Es demasiado bueno Para ignorarlo ¿Debo estar loco? Pienso Pero ¿Siguiste poniéndote El joxtra pegajoso? Es extraño Es como ponerte ropa húmeda No deja trazo de slime En mis piernas No es como mis manos Y el joxtra Solamente se ajusta A mi tamaño De cintura Tan pronto como se coloca Es semi-transparente El aspecto cambia inmediatamente Y el slime Ahora se ve como Sólido Y con una Cosa brillante Roja en mis escamas Y es increíblemente Cómodo Vaya por Dios Pero bueno Supongo que Antes de que pase Algo más malo Y más ruin A ver No tengo que censurar Nada aquí Porque realmente No se ve nada Pero igualmente Creo que mejor Los veo en el otro lado Otra vez Bueno Ya estoy aquí De regreso Joder Ni Smallon Top Me ha hecho esto Ni Desert Dickers Me ha hecho esto Ni Tablet of Spir Bueno Tablet of Spir Si me hizo esto Más o menos Con el pinche slime Pero Ah Vaya por Dios Voy a tomar una siesta Gracias Y ahora me alargaré Y acabo de descubrir Que tenía cositas Que me regalaban Como esta Magnífica Espadota Que La verdad No parece muy buena Y esta caja ¿Qué hago con esta caja? ¡A la madre! ¿Qué es esto? Cope Cobre Hierro Oro Y dinero Ah Ah chicos He descubierto una cosa Que puedo encantar cosas Eh Ay no Necesito mil de dinero No tengo Vale Pero después voy a poder Encantar mis calzones Para que se vuelvan Más fuertes Gente Voy a tener calzones De combate ¿Puedo encantar También las espadas Ahora que lo pienso? Si si me dejan Pero ¿Qué me pediría? 28 10 Y mi dinero Como no Me equipo mi arma Mágica Por favor Me voy de aquí Ya no quiero nada Me largo Me largo Seguiré la historia La historia era bonita La historia no me Mierda me equivoqué De lado La historia no me hacía daño Continuamos con la historia Me pregunto Donde el camino Liderará Aun así Uff Entre más sigo Este camino Más Más difícil La carretera Se vuelve Esta ruta No está No está No la han hecho mantenimiento Arbustos Y ramas Están sobrecrecidos Hacia través del camino Lianas Incluso caen Desde los árboles Altos Y al menos Mi espada Al menos Puede cortarlos Bueno Con esperanza No me encontraré Con ningún bandido Alrededor de aquí Las cosas Van a volverse malas Y yo Soy atrapado Y me pierdo Entre más camino Más lianas Y follaje Veo Por el camino Ellos bloquean el sol Y este camino Se ve tan oscuro Malditas plantas densas Ah ¿Alguna Escuchando vos Detrás de mí? Aquellas Lianas son ¿Están moviendo? No solo en mi imaginación Hombre Esta experiencia Me está haciendo loco ¿Cómo es que este camino Si quieres caminable? Está todo Pinche Todo pinche mierda Tengo mirarse Y no No romperme O perderme O algo Juzgando por el camino Creo que es imposible Ir más adelante Este punto No De alguna manera Demasiado follaje Bloqueando el camino Y lianas O no Si En la esquina de mis ojos Me siento como que Las lianas se mueven Quizás solo hay demasiado No hay muchos Venturosos que tratan Este camino Porque tan peligroso Puede ser Bueno Es hora de que tome Mis alrededores Busco ver si otro camino Pasará a través De este camino Poderoso Pocho Es tan grueso Necesito cortar Tantas lianas Pero Cuando me giró Para la izquierda El camino se ve menos denso Probablemente puede Atrás del otro lado Y probablemente Es más seguro Pero tomando Ese camino Significa que Tengo que encontrar Mi camino Hacia el camino Principal En la oscuridad ¿Cuál camino Debería de ir? Hmm ¿Qué pasa si Seguimos en adelante? No puedo dudar Solo tengo Mantenerme en el camino No puedo Solamente Tengo que cortar Estas molestas Lianas Si quiero Camino hacia adelante Estas lianas Son gruesas Y están bloqueando Mi camino Desenfaino Mi espada Y comienzo A cortar Las lianas Lianas débiles Ja ja No puedes Hacerme nada No hay ni una sola mierda Que no pueda cortar En este bosque Nada más satisfactorio Que explorar Mientras entreno Mi Gran poder De espada Chin Ah Espera un minuto Esas lianas Se están regenerando Las lianas No se mueven Mierda No 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 hay los animales En los bosques Tampoco Aquellas lianas Se están moviendo Lentamente Acercándose a mi Necesito dejar Este maldito bosque Giro Ellos ya han bloqueado Mi camino Y lentamente Continúo Siendo cubierto Por los rayos del sol El camino Se vuelve más oscuro Mierda No hay tiempo Para pensar Sigo maneando Mi espada Para cortar Las lianas El ligero movimiento Gentilmente Volviéndose más cerca Hacia mi reacción Abajo mis pies Rápidamente las corto Antes de que ellos me agarren Pero luego las cosas Se siguen regenerando Malditas Lianas Molestas Sigo Golpeando Rasgando Lejos las lianas Pero Más intento Más se vuelven agresivas Bueno Dios Malditamente van a parar Maldita sea El constante Corte Saca Todas mis energías Lentamente Pierdo mi concentración Y mi respiración Se vuelve pesada Oh oh Esto no puede ser bueno Por las dudas Por acá Puedo regresar En el No no puedo regresar Mierda Ya me condené Y no puedo leer Ni siquiera El texto anterior Verdad No Algunas de las lianas Tratan de Se empiezan a Arredar A través de mi cuello Pero rápidamente Salto lejos De la liana Demonios ¿Por cuánto tiempo Voy a soportar Esta situación? De haberme ido Por ese camino Puedo sentir la fuerza Dejando mi cuerpo Mi último movimiento Cae sobre mi espada Finalmente fallando Cayendo en mi mano Una liana Me enreda Mi muñeca Estoy un paso lejos Y trato de liberarme Pero el árbol Entre más lo hago Más lianas me atrapan Y me empujan al suelo No importa Que tan duro lo intente Mis brazos Y piernas No pueden romper A través No pueden romper Lo que mi espada No pudo cortar Y mis garras No están en ningún Más de Y mis dientes No están más de cerca Para morder Aquellas lianas gruesas ¡Déjame ir, bastardo! Grito en lo alto De mis pulmones Tratando de Llenos con Furia Y el miedo De alguna desesperación Para alejarla Lo cual Más lianas Se aproximan Y mi cuerpo Muere Y la llama Muere inmediatamente ¡No! ¡Para! ¡No lo hagas! ¿Cómo? Las lianas Se bajan Bajo mi ¡No! ¡No de nuevo! ¡Joder, Fenrin! Las lianas Se bajan Van por debajo De mis ropas Y armadura Y se siente Duro y frío Y ellas se mueven Lentamente sobre Mis piernas y pecho Como serpientes Aproximándose a su presa El miedo Me Me atrapa Y por solamente un momento Peleo contra Las ataduras Tan duras Como puedo Pero no tiene sentido Las lianas Continúan Yendo sobre Mis escamas Su presencia Es una melaza Lo suficiente Para hacerme Sentir vulnerable Miro en horror Como se remueven Lo que queda De mi armadura Miro mientras caigo No muy lejos De Miro Miro esto Miro la caída No muy lejos De donde está Mi espada Ahora Solo quedan Pedazos de De acero Y estaba tan débil Para usarla Apropiadamente Rip Oh no Oh no Bueno chicos Ahorita se ve Están viendo La pantalla En negro Como de costumbre Pero Yo hasta aquí Dejo esto Renuncio Ok Simplemente Ya nos veremos Supongo En el otro Lado Bueno no sé Ya no quiero Saber nada Renuncio Ah Bueno chicos Estamos aquí De nuevo Yay Game over Oh my god Pero bueno chicos Yo creo que ya he tenido Demasiado Que no sé Si el capítulo Va a ser largo Va a ser corto Va a ser algo No me da igual Ya este punto Yo ya no quiero más Yo ya he pasado Mucho dolor Ya no quiero más Pero bueno Mis queridos Furrino Furro Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este nuevo capítulo De Lentera Cada vez vamos avanzando Tengo entendido Que creo que solamente Los capítulos No estoy muy seguro O me estoy confundiendo De juego Tal vez Probablemente Pero muchísimas gracias A todos Por haberme acompañado En serio Les agradezco De corazoncito Que estuvieran aquí conmigo Y por dios Cuantas escenas Voy a tener que hacer Y eso que no agar Y eso que Y eso que no mostré Ni la Cuando te coges Al toro Ni cuando el toro Te la mamosea Joder Pero bueno chicos Hasta aquí Dejaremos Esto Yo lo daré Para el próximo video Que tengan bonito día Tarde o noche Bye Bye Chau 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 Gracias por ver el video.